pijao editores presenta nuestra cultura nuestra cultura qué tal bienvenidos a nuestra cultura tv este programa que llevamos semanalmente hasta sus casas desde pijao editores esta vez tenemos una invitada especial es una artista plástica que ha desempeñado cargos importantes como docente como directora de la facultad de bellas artes de la universidad nacional de colombia y es reconocida además por su trabajo desde el dibujo y desde la pintura estamos hablando de la maestra mariana varela quédense con nosotros a conocer su historia yo soy la segunda de cinco hermanos ya todos estamos muy mayores mi mamá todavía está viva tiene 97 años mi papá falleció hace como en el 95 se fue muy joven pero bueno así tocó vivíamos en un sitio en interlaken cuando se empezó a urbanizar porque será una finca primero fue de la familia pinilla de la familia de la mamá de augusto trujillo pinilla el abogado y ellos se lo vendieron a los curas salesianos a los curas de la iglesia del carmen lo único que conservaron durante un tiempo fue san jorge que eso ya después hoy en día ese parte del bachillerato musical del conservatorio empezó a urbanizarse empezaron a hacer los trazados además teniendo en cuenta que era una finca sabía que conservar los árboles frutales y muchos quedaron en los andenes y otros quedaron en los antejardines o en los jardines interiores y de las primeras casas que se empezó a construir fue la de mi papá entonces nosotros crecimos en un ambiente de naturaleza total no teníamos restricción para nada en vacaciones estábamos todo el tiempo en la calle jugando en los arenales de arena blanca del río que traía para en cementar porque son calles en cemento para cementar las calles y empecé a ir al colegio y yo tenía una característica muy especial y era que era muy distraída porque siempre estaba con materiales con los frascos de tinta con las tizas enfrascada en un mundo que a mí lo demás no me interesaba estaba siempre armando cositas o cuando salíamos a la calle a como había mucha casa en construcción entonces salía arena había barro había ladrillos y eso me llamaba poderosamente la atención porque yo empezaba sobre los montones de arena o de barro hacer construcciones con palos con lo que me encontrara entonces siempre estaba manipulando la materia desde chiquita yo obviamente no tenía ni idea que qué era eso simplemente me atraía y me gustaba y me gustaba hacer siempre cosas armar cosas hacer cosas dibujar hacer hasta que mi papá se dio cuenta entonces empezó a estimularme esa actividad eso que él vio en mí nos ponían a hacer dictados y yo me cansaba entonces me ponía a jugar con lo que tenía ahí con los colores y los borradores y las acopuntas y me parece ver a mi mamá pidiendo prestados los libros dedicados de algunas compañeras mías y ella adelantando todo adelantando todo cosa que después tampoco leía y algún profesor vio que yo hacía unos mapas muy bonitos y dibujaba unos insectos muy bonitos entonces me encargaban para que dibujara para la clase de biología todo lo que tenía que ver con la clase si un saltamontes una mariposa o el mapa de geografía cuando me tomaban la lección quedaba fría pero me lo perdonaban porque les había ilustrado parte de la clase hasta que me gradué yo hay que delicia haber algunas señales positivas de la forma como se empieza a educar a un niño nosotros teníamos una tarde libre los miércoles en el colegio yo estaba en el colegio oficial que quedaba sobre la calle 10 con esquina del parque centenario la escuela bellas artes de la universidad del tolima quedaba sobre la carrera cuarta llegando a la calle 10 entonces mi papá me matriculó los miércoles para que fuera allá en esa tarde de miércoles había una clase de cerámica con barro modelábamos pues nos enseñaron a hacer el molde yo llegaba feliz y me quedaba espaciada haciendo trabajando en mi acuerdo y el profesor se llamaba Jaime López que después me lo encontré de profesor en la Universidad Nacional también como profesor de cerámica yo me acuerdo que las regañaba y les decía pero miren como ella esa niña si está concentrada trabajando ya después cuando pasé al colegio de la presentación pues esa oportunidad de los miércoles no la tenía pero mi papá me compraba libros había libros de arte en la casa yo estaba todo el tiempo mirando me compraba colores, papeles, lápices entonces yo estaba en mi actividad cuando llegaba del colegio hacer eso, hacer a toda carrera las tareas o no las hacía me ponía a dibujar cuando terminé yo sabía que quería hacer algo con arte yo sabía que existía remotamente la Escuela de Arte de la Universidad de Tolima pero nunca, nunca, afortunadamente a mi papá se le ocurrió que me quedara en Ibagué sino que a Bogotá presenté el examen solamente en la Universidad Nacional fue la de Bellas Artes mi mamá aterrada, mi papá feliz porque mi papá era ingresado en la Universidad Nacional me concentré los 5 años que a pesar de huelgas, pedreras, todo lo que pasaba transcurrieron en calma no hubo interrupciones a pesar de que había cierres pero eran cierres muy cortos la pude hacer los 5 años en esa época era anual las carreras y así hasta que me gradué y en ese tiempo el gobierno colombiano daba unas becas buenísimas yo me apunté a una de esas becas presenté un examen y me dieron la beca y me fui para París y ya estuve 2 años y medio yo tenía como 22 o 23 años yo me acuerdo que en el avión me encontré con un señor y era aterrán y estaba esperando para París y quien la va a recibir en París una amiga creo pero como usted va a llegar a esa ciudad sola llegué y me estuve 2 años y medio con unas muy grandes experiencias estuve por Alemania, Grecia, Italia, España trabajaba en un taller pues asistía a un taller de grabado de un artista inglés y había gente de todas partes del mundo que venía a ese taller entonces era un ambiente muy agradable posibilidades que a los estudiantes teníamos en esa época no sé cómo sería ahora de entrar a los museos con un carnet especial de estudiantes de ir a las cantinas como se llaman las cafeterías de los estudiantes con un carnet especial entonces no se tenía que pagar la alimentación ni la enterada a los museos transcurrió así muy agradable una experiencia muy muy agradable y después me vine para Colombia asistía a un taller de grabado grabado sobre metal entonces con una técnica especial para hacer grabados a color pero yo ya estaba inmersa en esa parte micro de observar las cosas era difícil porque toda la gente que estaba en ese taller estaba como amoldada a la imagen del dueño del taller eran unos trabajos muy geométricos muy de líneas que se... tenía una técnica especial para lograr los colores en cambio lo mío no se ajustaba nada a eso pero dije pues yo lo voy a hacer y lo logré hacer entonces fue muy bueno muy buenos resultados pero obviamente es un proceso muy lento fue muy interesante cuando vine a Colombia y me llamaron para que fuera a la Universidad Nacional a enseñar específicamente a las clases de dibujo porque ya lo había hecho cuando era estudiante cada profesor tenía un monitor entonces yo era monitora y ahí aprendí cómo... cómo se podía empezando a enseñar todo va adquiriendo más peso entonces me llamaron a dibujo y yo quería trabajar en grabado porque había hecho grabado pero no no pude porque esos talleres tenían dueños era un feudo no me dejaron bueno seguí el dibujo ahí enseñando en la Universidad también fue una experiencia bastante enriquecedora como profesora estuve 27 años pero cuando se llegó el momento de la pensión dije ya me voy me encanta la docencia y después cuando empecé el primer día de la... los primeros meses de la jubilación yo decía cómo hacía... cómo me alcanzaba el tiempo porque hacía la obra y enseñaba y preparaba clases y después tuve cargos como directora del departamento de dibujo de la facultad de arte después de dirigir el museo de arte de la universidad y en ese momento me repartía yo repartía muy bien el tiempo porque tenía que investigar las clases preparar material y fuera de eso mi trabajo en el estudio ahora pues tengo mucha más libertad y es mucho más agradable teníamos como como un grupo de de amigos artistas con los que nos entendíamos muy bien entonces siempre estábamos conversando en los talleres a veces compartíamos y trabajábamos utilizábamos trabajos en el taller de alguno de ellos después ya hubo la necesidad de que cada uno adquiriera su independencia y eso fue muy muy agradable además había... estaban las bienales ya bien no existen o si existen fuera del país pero aquí dentro del país estaban las bienales entonces eso era todo un acontecimiento los artistas éramos menos ahora yo soy cuando me invitan de jurado a que le haga reconocimiento a la gente joven mi primera exposición individual fue en la galería San Diego una galería que ya no existe la directora me invitó yo estaba yo creo que yo estaba ahora voy estudiando estaba como el último año entonces fue una exposición de dibujos me fue muy bien y como te digo yo ya estaba empezando a hacer estas estas cosas amarradas asfixiadas entonces el objeto dejaba de existir y todo estaba centrado en el detalle entonces desde ahí empecé empecé con esto y cuando me fui a París pues seguía con eso era completamente encontraría con lo con las técnicas que se estaban utilizando en ese trabajo se va haciendo una técnica si no es como un acontecimiento y según la idea que se tenga pues uno recurre a un medio en fin todo como se hace la instalación para para no autotorpedearse entonces hay que saber instalar en esa época se decía colgar porque era obra dimensional entonces hay que saber colgar o hay que saber crear distancia intensiva y intención entre un objeto y otro cuando era alguien que hacía escultura pero pero siempre no incluso si en las colectivas pues está la el curador que hoy en día son los curadores y entonces ellos definen cómo la instalan y hay unos muy acertados Nuestra Cultura Quiero mandar un saludo gigante a toda la gente que está enganchada con Nuestra Cultura TV gracias por este espacio maravilloso gracias por resaltar el talento tolimense somos muchos y amamos nuestra tierra así que gracias por esto he visto que me han mandado por whatsapp y he visto los los cortes de de presentaciones de los artistas de los escritores de los pintores de todo todo lo que tiene que ver con la cultura y me parece muy interesante de eso muy bueno eso nos ayuda mucho a promocionar lo que nosotros hacemos Nuestra Cultura Mariana Varela salió hacia Bogotá en busca de oportunidades las consiguió tuvo la beca en París y eso le permitió moverse en el mundo artístico y seguirlo haciendo desde la docencia en Bogotá eso no ha dejado de lado sus raíces y sus orígenes en Ibagué ciudad a la que quiere y piensa bastante pero que ha permitido también que su obra se vea por todo el país veamos la segunda parte sobre su momento y lo que se viene más adelante para su carrera Nuestra Cultura y pues no contento pues que de todas formas uno siempre siente un halago que su obra sea observada por un público porque ese es el fin para que vaya el público reflexione piense lo que se está mostrando así me ha pasado a veces que llego y encuentro que digo qué idea tenía esta persona este curador para colgar esto así porque no se ve la relación de el porqué de una obra al lado de la otra sino más bien por una parte formal y no conceptual ahí son excelentes excelentes creo que la tactilidad de las texturas porque en mis dibujos la textura es muy importante o en las pinturas inclusive por sutil que sea por sutil que sea pero siempre hay una como una constante en eso lo que acabo de decir entonces me interesa mirar analizar el territorio al centro humano sobre todo las mujeres las niñas cuando uno está por lo menos a mí me pasa cuando ya estoy como concluyendo en la mitad de la obra empieza como a iluminarse la idea de la obra siguiente o hay cosas que se han planteado y se han dejado ahí en remojo esa realización de ese trabajo en ese momento sugiere como seguir desarrollando el trabajo siguiente entonces así es como una reacción en cadena en cadena y si hay un trabajo constante se ilumina más el bombillo que aquí tenía todos los contactos estaba en la universidad enseñando me ofrecieron un cargo en la universidad de los Andes pero dije no entre una universidad y otra hay viaje por toda la ciudad no yo me quedo pues tenía todos los contactos hay muchas más posibilidades de exposición de trabajo de todo entonces pues decidí quedarme acá y en esa época pues en mi baguette era como muy plano muy reducido y no le veía mucho futuro ahora con el museo de arte pues ya los curadores del centro de acá de Bogotá han puesto sus ojos sobre el museo y han logrado llevar exposiciones muy buenas mi familia mi mamá y mi papá estaban allá y mi hermano menor entonces yo bajaba y después empecé a conocer a algunos y fue muy bueno porque de todas formas pues entre más relaciones se tengan más conozca uno cuál es el pensamiento de otros artistas pues es un enriquecimiento principio yo cuando voy pues yo acostumbrada que me voy en diciembre a final de año a hacer las vacaciones como si fueran del colegio una vez hice una exposición en la biblioteca de ocho en día ahí frente al teatro Tolima en en la universidad del Tolima cuando Daniel Camacho Melo era alcalde de la ciudad me invitó a exponer ahí y después cuando yo estaba apenas estudiando alguien en el lago no mentiras yo ya había terminado estaba recién llegada de parís alguien de la de la parte cultural de la gobernación del Tolima nos invitó a una exposición y éramos Carlos Granada que él él era de armero Manuel Hernández bogotano pero él vivió muchísimo tiempo en Ibagué creo que fue director de la escuela de Villasán de la Universidad de Tolima y Jorge Elías Treana de Edadillo el papá de Jorge Alí a crear el museo de arte del Tolima quedaba como en el primer piso de la gobernación eso se estancó guardaron todos los cuadros en un sótano se desaparecieron muchos el dibujo que yo había donado al museo no se desapareció porque yo creo que a personas que cogieron algunos de los trabajos eso le debía parecer un mamarracho que era eso pero sí se averió muchísimo como estuvo en unos sitios tan húmedos entonces está está muy picado obviamente ya toda esa ese hongo y esos animales eso se estabilizó y se detuvo pero hay que restaurarlo pero no se ha podido Margaret Benilla ha hecho todos los intentos para que le den un medio presupuesto de la gobernación pero no esa pobre sufre mucho la considero la considero la considero porque es que administrar pobreza es muy complicado y muy triste entonces está sin restaurar ese dibujo estoy dibujando el primer dibujo que hice empezó la el confinamiento y con una imagen que tenía anterior voy a pensar sobre esta imagen porque esta imagen es muy poderosa y me está hablando mucho de lo que está pasando en este momento es ese confinamiento que coincidió con con el estrangulamiento de este ciudadano estadounidense por la policía que le pusieron la rodilla en el cuello entonces una parte es esa otra parte es pensar en estoy haciendo entonces ese se llama clamor ahorita me acuerdo y estoy haciendo otro que tiene que ver también mucho con todo lo que estamos hablando ahora del agua el problema del agua el problema de los páramos entonces vienen imágenes de todos lados y yo veo que ponen las imágenes en internet donde la gente se van a gloria porque miren este hotel forrado completamente en oro en tal paisaje entonces yo digo necesitan sacar el oro de un páramo destruirlo dejarnos sin agua para ir a forrar un hotel o forrar un carro en oro lo único que nosotros podemos hacer es por medio de lo de lo simbólico denunciar mostrar el mundo de manera diferente por medio de símbolos no podemos hacer más no podemos cambiar el mundo pero si podemos poner a la gente a pensar con las imágenes con las imágenes o con los sonidos o con las luces porque hoy en día no hay límite entre los medios que se utilizan y se a veces entrelazan unos con otros hay mucha posibilidad y mucha riqueza para manifestarnos este año hubo una frustración porque tenía una exposición en el MUSAC que es el museo arte contemporáneo de Montería que es que está ligado al Banco de la República la parte cultural del Banco de la República como lo hay en muchas partes de las ciudades como hay en Nueva Alejo además porque se iban a celebrar los 30 35 15 años del museo y los 100 años de Zapata Ulibella entonces eso iba a ser un acontecimiento maravilloso con el curador Cristo Hoyos otro artista en su página dijo no estas exposiciones que se tenían programadas en este museo para este año porque no él no hace sino cuatro se trasladan exactamente para el año entrante yo conversé mucho con Miguel Ángel Rojas entonces él me muestra lo que está haciendo y yo le muestro lo que yo estoy haciendo no aquí no estamos cada uno de nosotros en un pedestal eso es mentira no tenemos pedestales los pedestales dejémoslos a los ilusos porque el pedestal se derrumba se derrumbó las vanguardias artísticas en escultura acabaron con el pedestal entonces yo creo que simplemente además ser muy honestos consigo mismo que es lo que queremos que es lo que queremos mostrar como lo queremos mostrar que sea una verdad una verdad hacia la belleza no estética sino la la verdad como belleza la belleza como verdad que es lo que tenemos que decir constantemente porque nos estamos basando en una realidad que tenemos frente entonces simplemente esa realidad la analizamos está llena de emociones de sentimientos de raciocinio de lo que piensa el uno el otro y todo eso lo metemos en una urna común y vamos desmenuzando y vamos sintetizando y sacando a la luz lo que queremos mostrar que los felicito que los animo para seguir con este gran proyecto es una excelente iniciativa y pues hasta el momento es la primera que veo que se hace de esta manera que le da la oportunidad a los artistas de hablar de sus experiencias de sus vidas de cómo han logrado lo que han logrado y un gran aplauso para Nuestra Cultura TV Nuestra Cultura gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en Facebook y estar en contacto durante la semana con nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo y un nuevo invitado Nuestra Cultura Nuestra Cultura de Nuestra Cultura de Nuestra Cultura de Nuestra Cultura aquí termina Nuestra Cultura Nuestra Cultura Nuestra Cultura de Nuestra Cultura